Gente, en este vídeo vamos a hablar del jugador que ha sido despedido por ir a ver a Messi en su presentación a París. Veremos también las palabras de Keylor Navas sobre el jugador argentino, lo último sobre el debut de Leo Messi que te va a sorprender y las palabras de Pep Guardiola sobre el propio Messi y Cristiano Ronaldo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de lo que le ha costado a Javier Pastore y su visita a París para ver la presentación de Messi. La visita de Javier Pastore a París para ver en directo la presentación del astro argentino con el PSG no ha gustado a la Roma. El exjugador del Paris Saint Germain decidió acudir al Parque de los Príncipes para ser testigo de la presentación del astro argentino, pero según señala la República, Pastore viajó a la capital francesa sin la autorización del club italiano, algo que no ha gustado nada en la entidad romana y ha provocado que su relación con el jugador argentino haya llegado a su fin. El malestar en la Roma es evidente y las pocas relaciones que quedaban en pie entre Pastore y el club han terminado por romperse. Pese a que en media punta de 32 años tiene contrato hasta mediados de 2023, el exjugador del PSG aterrizó en la Roma en el verano de 2018. Pese a que llegó como toda una estrella, solo ha podido jugar 37 partidos oficiales en 3 temporadas en los que ha visto portería en 4 ocasiones. La pasada campaña solo contó con 77 minutos de juego. Por tanto, drástica la decisión de la Roma con Javier Pastore solamente por ir a ver la presentación de un Leo Messi por el que ha tenido unas maravillosas palabras su compañero en el equipo parisino, el costarricense Keylor Navas. El portero del PSG afirmó este jueves que divertirse jugando al fútbol con los mejores jugadores del mundo es lindo y calificó al flamante fichaje del club, el argentino Leo Messi, como una persona trabajadora con un don diferente al de todos los demás. Además, dijo lo siguiente, es muy lindo levantarse para hacer lo que le gusta, es un privilegio, esto es un trabajo, tenemos que ser responsables y profesionales y aparte podemos divertirnos y divertirse con los mejores del mundo es lindo. Así lo afirmó Navas en una entrevista con el programa Encuentro Deportivo de Radio Colombia. El portero que juega su tercera temporada con el PSG tras su paso por el Real Madrid aseguró que estar compartiendo con grandes estrellas mundiales es bastante lindo, lo que considera como oportunidades únicas que hay que aprovechar. Sobre el flamante fichaje del PSG, el argentino Leo Messi, el portero costarricense, solo tuvo palabras de elogio y dijo que es una gran persona a la que conocía cuando se enfrentaron, uno en la portería del Real Madrid y el otro en el ataque del Barça. Ahora que estamos compartiendo tiempo es muy bonito porque vemos que es una persona sencilla, humilde y trabajadora y aparte de tener un don que Dios le dio diferente a todos los demás, en los entrenamientos trabaja bastante y eso motiva mucho. Entrenar con un jugador así es increíble. Expreso Navas, quien ganó tres ligas de campeones consecutivas con el Real Madrid, afirmó que se siente muy feliz de su carrera deportiva y considera que está cumpliendo un sueño que tenía de niño de jugar en grandes clubes y en grandes torneos, por lo que se siente con ganas de comerme el mundo como cuando tenía 18 años. Así lo dijo, acerca del fichaje del portero italiano Gianluigi Donarumba, Navas dijo que la competición es bonita y siempre va a sacar el 100% de los dos. Por tanto, grandes palabras de Keylor Navas sobre Leo Messi, un Leo Messi que está a punto de debutar todo el mundo del fútbol, pendiente del debut del argentino y de eso se aprovechan muchos, ahora concretamente en la ciudad donde se va a celebrar el partido. La locura que existe en torno al posible debut de Lionel Messi con el PSG frente al estadio de Reims el domingo sigue creciendo a medida que se acerca al partido. El estadio State Auguste de Laun 2 está oficialmente repleto desde el 10 de agosto, día en el que el argentino fichó por el equipo francés. Como ocurre en todos los eventos del planeta, la reventa está abierta para el encuentro, pero el furor Messi hizo estallar todos los parámetros. Los tickets alcanzaron precios cercanos a los 6.000 euros en portales no oficiales. En varios reconocidos sitios de reventa, dos asientos no muy lejos de la esquina, alcanzan los 5.952 euros, unos 7.000 dólares cada uno, según especificó el medio local de Unión. Arnaud Lobinet, alcalde de Reims, explicó que prevé para la jornada de la LIC 1 del fin de semana lo siguiente, soy consciente de que vamos a vivir la cita internacional del fin de semana, se han acreditado más de 150 periodistas, el encuentro se retransmitirá en varios países, declaró la autoridad y agregó al respecto lo siguiente, es un poco irracional en alguna parte, tengo muchos compañeros alcaldes a los que les gustaría estar en mi lugar. Además, aprovechó la atención para hacerle un pedido a todos los presentes y dijo, pido a la afición del Reims que den la bienvenida a los jugadores del PSG, a la afición, como es debido, tenemos que demostrar que sabemos dar la bienvenida para que sea una auténtica celebración, todas las cámaras de todo el mundo estarán sobre nosotros, la gente de Reims dará una buena imagen. En términos de números, Arnaud Lobinet explicó que el sitio de la ciudad tenía 17.000 solicitudes en un intento por ganar los 50 lugares puestos en juego por las redes sociales de la ciudad para el partido. Un punto a tener en cuenta es que comprar una entrada por reventa no garantiza seguridad para ingresar al estadio, algunos hacen copias de la misma publicación y luego las publican en internet. El día del partido solo es válida la primera entrada escaneada y otros potenciales titulares del mismo asiento no podrán ingresar al recinto. La cantidad de aspirantes a estar en el debut de Leo es récord y desde el club recomiendan que lleguen con tiempo para un ingreso pacífico al espectáculo deportivo. En los primeros días de venta de tickets ya hubo furor total. El fin de semana anterior a la oficialización de Messi vendimos tantas entradas 6.000 en 4 días como en 3 semanas, explicó Alexander Janin, gerente de venta de entradas del Reims, en diálogo con el equipo. Además recibieron solicitudes de todas las partes del mundo. Dijo lo siguiente, El número de solicitudes es excepcional, es difícil de cuantificar y tuvimos algunas ventas bastante increíbles en la taquilla en línea con compras provenientes de todo el mundo, desde Chile, Corea del Sur, Tailandia, Egipto o India. Es una novedad. Lo cierto es que aunque falta la oficialización, Lionel Messi tendría todo listo para sumar sus primeros minutos en la LICUNO este domingo desde las 15.45 horas en Argentina y nadie quiere perderse el estreno. Los 20.546 asientos vibrarán cuando el 30 del Paris Saint-Germain pise el césped en Reims donde le darán una cálida bienvenida al fútbol de Francia. Por tanto chicos, todo preparado para el debut de Leo Messi. Vamos a hablar ahora chicos de unas palabras de Pep Guardiola precisamente sobre el argentino y sobre Cristiano Ronaldo. Hay pocos futbolistas que puedan permitirse el lujo de decidir dónde jugar o más bien de rechazar destinos. Guardiola, consultado por el interés del City en Cristiano, sentenció que el luso es de esos pocos dueños de su destino. El City anda buscando un delantero centro y parecía que lo había encontrado en Cristiano, pero no será así. Ha fichado ya por el Manchester United antes de cometer la traición a los Reds. Cuestionado por él, Guardiola fue pragmático y dijo Cristiano decide dónde quiere jugar. Hay pocos futbolistas en el mundo que puedan elegir su destino. Cristiano y Messi son dos de ellos. Todo puede pasar, pero estoy más contento con lo que tengo ahora en el vestuario. Agregó lo siguiente Guardiola. No vamos a volver a ver nada parecido. Han sido los dos mejores futbolistas de los últimos 30 años. Añadió también al respecto. Valoró la frustrada llegada de Harry Kane y dijo no llegamos ni a hablar. El gran jefe de las negociaciones, Daniel Levy, dijo que no se iba a hacer y tampoco hubiéramos ofrecido 200 millones de euros. Porque no los tenemos. Y aprovechó para matizar las palabras sobre su futuro. Y dijo lo siguiente, no dije que me fuera a ir en 2023. Puede que me echen mañana si los resultados no son buenos. O quizá me quede 4 o 5 años más. Quise decir que cuando se cierre mi etapa en Manchester me tomaré un descanso. Ahora no tengo ninguna razón para marcharme. Estoy más comprometido que nunca. Y quiero que el equipo juegue mejor que en otros años. Así apuntó para finalizar. Pep Guardiola nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante. Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!